Puro de botones azules son los que me leyó Y aquí en la fin de que era agosto me la pasó Llamo en la plaza y la balanza y me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente, se me banca el boy ¿Qué quieres que haga si mi papá me hizo un arañón? Me pego un baise de hielaro, qué regañador Ya ando lo malo mi hermano, creo que me ganaron con todo el perdonado Traigo instinto de verado, ya ando lampadeado Ya no le he calado al cuerpo Y si piensan ahí que se acaba donde el viaje he quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Y una brindada es requerida para la misión Me enamoré, que está muy buen Pero que está muy puesta para que la asistación Ya ando lo malo mi hermano Y creo que me agarraron con todo el broncón Ahora sí Traigo un instinto de verado, ya ando lampadeado Ya no dejo lo delito Y si piensan que aquí se ha acabado el viaje he quedado Ya no me verán por aquí Bueno, va a dejar la coche, compadre Cómo no Y si piensan que aquí se ha acabado el viaje he quedado